A un año del terremoto y tsunami, los damnificados que sufrimos la peor catástrofe de nuestras vidas en nuestra historia, solidarizamos con aquellos que se sienten abandonados por el gobierno. Nosotros, la Villa Olímpica, en nuestro balance anual a la fecha del terremoto, sentimos que las autoridades de gobierno han actuado por reacción a los problemas más que por proactividad. Es así que, gracias al constante trabajo de todos los vecinos de Villa Olímpica, a través de su organización social, la Asamblea de Vecinos, surgida a raíz del terremoto, hemos conseguido bastantes logros, a diferencia de todos los otros habitantes a lo largo del país. Como ya el inicio de algunos trabajos en nuestra villa se han empezado a ejecutar, son solo ocho los recursos asignados. Esto no ha estado libre de ningún tipo de problemas, no está ausente de ellos. Hemos tenido que luchar porque se realicen excepciones para poder lograr postular, ya que nosotros no encajamos con ningún tipo de subsidio. Por lo tanto, hemos tenido que pelear por ello. Para eso, se han tenido que realizar excepciones y hemos tenido que luchar. ¿Se han arreglado los techos de la villa? Sí, se han arreglado. Pero estos no han sido lo suficientemente eficientes en su reparación, ya que no cumplen con la norma térmica, lo que significa que nuestros vecinos están calentándose sobre 3 grados hoy en día en sus departamentos. Exigimos al serbio que esto se repare. Pero a estos logros nuestros no podemos dejar de solidarizar con la gente que aún sigue afectada, como por ejemplo la gente en Dichato, la gente en Copquecura, la gente en Concepción, la gente de Constitución, la gente del Maule, la gente del Bio Bio. Queremos ser solidarios con ellos. Y para ello, les vamos a leer un extracto de la carta que se entregará en solidaridad con los vecinos y propietarios en el sur de Chile. Buenas noches. Faltando unos minutos para el 27 de febrero del 2011, se cumple un año del devastador terremoto, donde miles de familias fueron afectadas, quedando en la calle, sus familias repartidas en distintos hogares. A un año del terremoto, tenemos miles de familias en campamentos, en condiciones indignas, donde ni siquiera se han comenzado a construir las casas que quedaron en el suelo. Hoy, desde la Villa Olímpica, les enviamos apoyo y fuerza, ya que como pobladores debemos estar unidos en las adversidades, luchando todos juntos, para que el gobierno de este país se dé cuenta que somos un pueblo consciente, crítico, y que no dejaremos que se hagan los ciegos, ante todo el dolor de las familias. Señor Presidente, Ministros, Senadores y Empresarios, seguiremos de pie, para que se reparen todas nuestras viviendas, organizándonos día a día, y recordándoles que el Estado somos todos los chilenos, por una reconstrucción justa, solidaridad con todos los afectados del terremoto. Muchas gracias. La situación actual de la Villa Olímpica, ¿cuántos edificios están inhabitables? ¿Cuántos de ellos tienen con problemas estructurales? En ese sentido, ¿qué es lo que han estado solicitando ustedes? A ver, seguimos con los siete edificios inhabitables, con cerca de 30 familias que han tenido que volver a sus viviendas, así que están habitando estos edificios. Tenemos otros 15 edificios que presentan algún daño estructural, no severo, pero sí tienen daños estructurales, por lo tanto las soluciones deben considerar algún tipo de proyecto estructural. Soluciones que han llegado, que se mantienen ahí en stand-by, ¿cuál es la situación referente a las autoridades? ¿Qué han logrado ustedes en este tiempo? A ver, lo que sí se logró fue que Serviu licitara un estudio de ingeniería estructural con proyecto para los siete edificios rojos. Lo que no se logró fue incorporar los edificios morados, pero la asamblea en una mesa técnica de trabajo permanente que ha tenido con Serviu, el cual nos ha tratado de ayudar y contribuir en esto, ha sido lento el proceso, pero en esta mesa técnica que ha dado buenos resultados, nosotros hemos propuesto en conjunto con la GEGI algunas soluciones para los edificios morados. Y eso es lo que se presentó con cuatro proyectos para los edificios, tres morados y uno amarillo, la última vez que se postularon, y están por aprobarse. Pero hasta ahora nada, digamos, en concreto pensando en toda esta comunidad. La verdad es que para estos edificios los más dañados y estructurales no está contemplado el pago de los servicios de ingeniería estructural y por lo tanto los pagos de habitabilidad tampoco, lo que significa que faltan algunos servicios de instalaciones, agua potable, alcantarillado, y para eso el 3PF, que es el subsidio cotidiano que se utiliza para estos beneficios, digamos que es el que está utilizando el gobierno hoy en día, nosotros no tenemos la posibilidad y no se han entregado por parte de Servio los recursos para esos proyectos. Ana, sin embargo, ustedes señalaban que han estado trabajando con el Servio y apoyo del Ministerio de Vivienda, sin embargo, sus principales tardos apuntan a, por parte de la municipalidad, que no se ha manifestado con ninguna ayuda, y no sé si en realidad nos podría señalar qué contacto directo ustedes han tenido con el municipio de la comuna. Contacto directo con el municipio no hemos tenido mucho, la verdad es que ellos se han encargado más bien de tratar de negarnos algún tipo de ayuda y de ponernos mal con el resto de la comunidad, cosa que ha sido en forma permanente y constante. Nosotros hemos trabajado por eso, que hemos decidido actuar directamente con Servio, el cual Servio ha tomado en cuenta nuestras consideraciones, sin embargo, creemos que se les planteó a ellos una opción de poder lograr un subsidio especial, ya que nosotros no encajamos ni siquiera con el 3PF, que es el subsidio que ellos entregan hoy en día, porque nosotros tenemos daños estructurales importantes, y tampoco hemos podido solucionar nuestros problemas, que la mayoría de nosotros somos clase media, por lo tanto no tenemos el grado de vulnerabilidad necesario para poder postular a los subsidios. Por lo tanto, quedamos fuera. Perdón, para entenderlo bien claro, y en el fondo dejarlo resumido en pocas palabras, ha pasado un año y ustedes hasta ahora no tienen resultados de en qué condiciones está su comunidad, digamos, estoy hablando de un resultado de gobierno, no de ustedes, de gobierno, y hasta ahora tampoco han tenido algún tipo de aporte que les permita subsistir durante este tiempo. Me gustaría dejarlo bien claro. Sí, es así, en algún minuto ellos quedaron en que iban a entregar los estudios en diciembre, estos estudios serán al final entregados en abril, por lo tanto ya tenemos un retraso respecto a cuáles son las respuestas efectivas de los subsidios, y por otro lado nosotros necesitamos, digamos, saber qué es lo que pasa con estos edificios para poder tener la tranquilidad de que estos van a poder ser reparados. Hasta el día de hoy estos estudios han sido retrasados, así que respecto a eso no hay solución, aún. ¿Y tampoco algún apoyo económico para quienes están ahora viviendo en edificios inhabitables? Por supuesto, de hecho, por eso la gran mayoría de las familias, que son muchas de las que están aquí presentes, han tenido que volver a sus hogares porque ya se hace insostenible el poder seguir pagando arriendo, pagando muchos de ellos dividendos. Hay muchas parejas jóvenes que han optado alguna a comprar sus departamentos y siguen pagando dividendos, por lo tanto, ya esta situación para ellos no se mantiene, por lo tanto han tenido que volver a habitar sus departamentos. Un, digamos, un conjunto habitacional que aquella madrugada del 27 de febrero de 2010 se vio golpeada de manera más dura acá en la capital con este movimiento telúrico que evidentemente afectó a todo el país. Para conversar justamente, para interiorizarnos, de qué es lo que ha pasado después de un año acá en este sector, estamos con una de las dirigentes. ¿Si tú puedes dar su nombre, por favor? Buenas tardes, yo soy dirigente de Los Vecinos, de una organización que es la Asamblea de Vecinos, que nació producto del terremoto. En ese sentido, ¿qué es lo que ha pasado desde el 2010 hasta ahora? Entiendo de que varios de estos edificios quedaron en calidad de habitable. Tenemos siete edificios inhabitables y tenemos 15 edificios con daños estructurales que sí se están habitando en este momento. Los siete edificios inhabitables, Sergio está realizando un estudio estructural para poder saber el estado de que se encuentran estos. y las personas que habitan estos edificios han tenido que volver a habitar sus viviendas producto de que ya no pueden seguir gastando en arriendo, no pueden seguir pagando dividendos y arriendo y no tienen que tener más gira, así que han tenido que volver. Tenemos cerca de 40 o sobre 50 personas ya que han vuelto a su edificio. Entiendo de que hubo algunos subsidios que de alguna manera fueron entregados pero que tenían que ver más con reparaciones en estos casos, en los casos de los edificios que están en calidad de no habitables, ¿qué se puede hacer? Mira, es cierto, se nos otorgaron ocho subsidios, de los cuales esto también significó unos acuerdos importantes con el CERDIF respecto a cómo se postulaban, ya que nosotros pertenecemos a la clase media, muchos de nosotros no tenemos la categoría de vulnerabilidad necesaria para obtener los subsidios, por lo tanto hubo que hacer algún tipo de excepción, por lo menos para que se pudieran postular los dos pasos públicos. Pero estos edificios a los cuales se otorgó este beneficio son los edificios que tienen menores daños. Hoy en día para los edificios inhabitables aún sabemos cómo van a ser reparados. Estamos pensando en el evento municipio y también a raíz de lo que estamos viendo en este punto de la capital, en la comuna de Ñuñuá. Lo importante de todo esto es quizás analizar que luego de un año, les puedo contar que hay familias que han ido y han vuelto a la vía olímpica, todo esto porque no han recibido hasta ahora soluciones. Es precisamente la sensación que tienen ellos y es lo que han estado repasando durante esta noche. pretenden, por cierto, ir reuniéndose, sumar más vecinos a esta vigilia durante esta madrugada y a las 3.34 recordar esto que derechamente les cambió la vida. Y lo más preocupante, creo yo, Antonio, que es importante recordar, él les decía que hay siete edificios inhabitables. Y como no han obtenido soluciones, muchos de los vecinos han tenido que volver a estos edificios que tienen problemas estructurales muy graves. Hemos estado conversando con algunos de ellos y la verdad es que ellos han asumido el riesgo porque no tienen otra condición de vida, por lo menos en este tiempo. Así que acá claramente hay un trabajo pendiente, importantísimo en la región metropolitana. Muchos de los vecinos nos decían, se habla de más de un 50% de reconstrucción, pero acá no ha habido ningún tipo de solución. Pero sí tenemos algo de tiempo para comenzar con algunos de los vecinos, principalmente aquellas sensaciones. Ahora más, es parte de los especialistas, de los profesionales, en este caso ya arquitectos, y ha trabajado con los vecinos. Yo hablaba de esta carencia de soluciones para ustedes. ¿A qué se refiere eso? Por ejemplo, ¿hay un informe de alguna entidad gubernamental, de un municipio que nos diga cuál es la real condición en la que están viviendo? Que hasta ahora se encargó a Servio, Servio encargó a una empresa consultora que realizara un informe cultural y un proyecto. Pero hasta ahora solamente no se ha habido noticias de que esto se ha ido avanzando y que aún no hay resultado. A pesar de que ya llevamos casi un año en el primer terremoto y que esta vía ha resultado dañada en algunos casos, en forma bastante legal.